3 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12 13 15 14 16 14 15 21 21 21 21 32 No, por el desastre, no son injuntas, con tres, con tres, no, entonces por la que tú te ganaste, la ley dice que ustedes hacen botiquín es una multa, si antes sin extinguidor es otra, hasta por gol malicia yo te la puedo poner porque esta es la ley, yo no fui que la hice, yo me sé la ley, está bien. Y esa, anda con botiquín en esa ley. Tengo uno, yo no puedo parar ahí, estamos trabajando con usted. Ah, está bien, no te preocupes. Y usted no puede continuar mi trabajo ni me puede dar orden a mí. Está bien, no te preocupes. Saludos. Miren, este incidente se ha hecho viral en Santo Domingo, República Dominicana. Voy a ponerle en contexto lo que pasó. Este agente le dice, se para a esta persona y parece ser una persona joven por su voz. El agente le dice a, le pide los papeles a la persona y la persona en cuestión le da los papeles. Cuando él ve que están los papeles, ahí se nota, él ni siquiera lo llega a abrir, pero ve que el muchacho con mucha decencia le dice, miren los papeles. Cuando él lo abre, entonces, o sea, cuando lo coge en la mano, él ve como que están todos y dice, bueno, no tengo ya motivo para, evidentemente fue que lo paró sin una justificación. Porque cuando ve los papeles, lo único que le dice a la, le pregunta a la persona, tú tienes extinguidor, tienes botiquín, y él le dice muy decente, no, no tengo eso. Entonces él dice, bueno, le dice a la gente que está con él, a las personas, había otros agentes con él, y él le dice, póngale una multa por no tener extinguidor y por no tener botiquín. La muchacha, que son, hay dos muchachas y muchachos, que son agentes también, se quedan atónitos, no sabe ni siquiera qué responder, se queda con la boca abierta, como quien dice, pero y esto. Y entonces él le dice, ella le dice, como que está confundida, dónde ponía la multa, cómo ponía la multa. Dice, ponle el botiquín en observación, como que la parte que dice observación y lo del extinguidor, ponle la multa, no sé qué. Bueno, esto se ha hecho, eso se ha hecho viral, y se ha hecho viral, primero porque se ha cuestionado de que eso no está, él dice, yo me sé las leyes, y eso no está en ninguna ley allá. Ya está comprobado. Y aunque tuviera la ley, allá, imagínense, exigirle a una persona que ande con botiquín, aquí yo nunca en mi vida, en Estados Unidos, yo creo que ustedes saben cómo se siguen las leyes en este país, y nunca yo he escuchado hablar de botiquín y de extinguidor, que tú tengas la obligación, por lo menos en un vehículo así normal. No estamos hablando de un vehículo de escuela, de un vehículo de una ambulancia, esos son otros términos, pero hablando en normal así, de un vehículo normal, yo nunca he escuchado eso, aquí en este país, pero allá, dicen los expertos y buscando la ley, en ninguna ley está eso. Entonces, imagínense, en un país donde andan los vehículos sin luces, porque todavía usted lo ve, yo salí hace 40 años de ese país, y todavía veo vehículos que andan sin luces, no sirven las direccionales, algunos andan sin placa, andan como quieran. Entonces, le está exigiendo a un ciudadano, este señor, que tenga extinguidor y botiquín, porque no encontró realmente un motivo. Como le digo, aquí cuando a ti te paran, es muy difícil que se te escape una multa, porque ellos te piden los papeles primero, pero es para saber si tú estás en orden. Ahora, si tú estás en orden, entonces ya te dan la multa por lo que a ti te pararon, sea lo que sea. A ti no te paran por nada, si tú te andas bien y no haces nada, no te van a parar. Si te pararon, es por algo. Entonces, evidentemente que este señor paró a esta persona sin ningún motivo, y entonces es la prepotencia de ese señor que le dice, yo sé las leyes, yo te puedo poner más multa, pues nada más te voy a poner esas dos. Y cuando él le pregunta por el nombre, él dice, se lo enseña en el uniforme, y le dice, recomiéndame la pensión, que ya tengo 24 años y quiero irme de la policía. Nosotros hemos siempre cuestionado esa policía, que es una vergüenza, obviamente, pero nosotros no podemos cargarle el dado solamente a la policía. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de estos agentes de tránsito, que no son bien pagados, no son bien entrenados, no se saben las leyes, ¿entienden? No están bien equipados, entonces no tienen las mínimas condiciones para hacer un buen trabajo. Porque lo primero que usted tiene que tener, primero ser bien capacitado, segundo los equipos necesarios y también ser bien pagos, nada de eso sucede allá. Pero por eso muchos de estos agentes son animales, con ropa, son gente que no saben. Fíjense cómo hay uno ahí y otra gente ahí que lo mira como asustado. Esto es algo que da mucha pena. Pero fíjense, todo lo que se está pasando en este momento en la República Dominicana, Ustedes escuchan la operación coral, antipulpo, todas estas cuestiones de corrupción, eso es lo que lleva, usted tiene que poner una cosa con la otra, encadenarla. Mientras estos agentes no saben las leyes, no están bien entrenados, no le pagan bien, entre otras cosas, se viven robando el dinero, viven robando y viven llevándose todo y por eso es que allá no alcanza para hacer un buen trabajo. Y eso debe de cambiar. Ojalá que esta reforma que se está tratando de hacer a la policía incluya también a los agentes de tránsito. Porque esto es una vergüenza. Él dice, yo me sé las leyes y eso se busca y no está en ninguna ley. Y quizá eso antes lo contemplaba, pero imagínense. En un país donde los vehículos andan sin placas, andan sin seguro, andan sin luz, andan sin nada, exigirles que anden con un botiquín, un extinguidor, es una vergüenza. Ojalá que esto cambie, señores, pero esto está viral, repetimos. En las redes sociales y este agente yo sé que debe ser disciplinado. Si ya yo lo hubiese suspendido, porque evidentemente, pero a veces ellos no pueden tomar esas medidas porque ellos no tienen la culpa, repetimos los agentes, no tienen la culpa de que no lo intuyan bien, de que no le paguen bien, entre otras muchas cosas, de que no sepan cómo tener disciplina. Y por eso también usted ve que allá no se respeta la autoridad. Usted ve cómo la gente se va la trompada, le entran a pecosar a los agentes. Por nada, cosas que no suceden aquí, en este país. Pero así están las cosas, señores, viral, con esta vergüenza de este agente poniéndole una multa a un ciudadano que tiene todos sus papeles simplemente porque le dice que tiene botiquín, tiene extinguidor, por eso, porque ya no encuentra qué hacer, quiere poner una multa por eso. Esto se ha hecho viral y ha sido el repudio de todas las redes sociales. Gracias por estar ahí. Un abrazo para todos. Esto se llama Duro y Directo.